Estamos disfrutando nuestro evento de Biz After Hours, un evento que hacemos anualmente para nuestros miembros, para los empleados, los ejecutivos de las empresas afiliadas a la Cámara. Tenemos 1,054 empresas corporativas, más de 6,500 ejecutivos inscritos aquí y este evento es para agradecerle su apoyo y que tenga una oportunidad de pasarla bien, de intercambiar con sus pares, tener una diferencia, algo diferente que el día a día que tenemos tan difícil en Venezuela. Hoy Aruba está participando como patrocinante principal del Biz After Hours de Benancham, donde se dan cita a todos sus aliados. Para nosotros es súper importante estar aquí, pues es un público súper corporativo y para Aruba es súper importante porque podemos promocionar Aruba para convenciones. Hoy aprovechando esta oportunidad hicimos presentación de nuestros cinco tragos insignias que están inspirados en las hermosas playas de Aruba. Fue todo un éxito, a las personas les encantó y también tuvimos el apoyo de los hoteles Renaissance, Marriott, Radisson y Hyatt, quienes nos otorgaron unas estadías para rifar entre los asistentes. De verdad, muchas gracias por la invitación de Benancham, una muy buena oportunidad para compartir con muchos compañeros, conocer de muchas empresas y en qué andan las nuevas tecnologías. De verdad que es súper interesante todos los proyectos y da gusto como seguimos creciendo en Venezuela, seguimos teniendo muchas oportunidades y bueno, gracias por el premio del viaje a Aruba, de verdad súper súper emocionada, muchas gracias. No, excelente, ya he venido en varias oportunidades, creo que es un momento de esparcirse y conocernos varias personas de algunas empresas y definitivamente es como que vamos a ver, esta es la segunda vez que me gano un premio en el Beast After y bueno, vamos a ver, ojalá que me lo pueda aprovechar y que lo pueda utilizar.